Los venden como profesores conferenciantes y falsos asociados. Es la práctica habitual de la Universidad de Castilla-La Mancha para contratar a personal docente y poder completar así sus plantillas. Comisiones Obreras ya lo venía advirtiendo. La Universidad de Castilla-La Mancha mantiene un desmesurado porcentaje de temporalidad en su personal docente e investigador. Es más, este año pretende incrementarlo y precarizar aún más la situación. En vez de abrir vías para consolidar los contratos y mejorar así la situación tanto de laborales como de funcionarios, la Universidad apuesta cada vez más por aumentar la contratación de conferenciantes, que es la figura más precaria y peor pagada. Al mando Miguel Ángel Collado como rector y asesorado por su vicerector de Economía, Manuel Villasalero, esta universidad cubre sus necesidades docentes a base de contratos precarios, aquellos que implican un menor coste laboral. De este modo, no es de extrañar que la Universidad de Castilla-La Mancha esté entre las peor valoradas del país. Son muchos los rankings que la sitúan a la cola y, por consiguiente, suma y sigue a la pérdida de alumnado, que además ha salido decepcionado por la gestión de la COVID. Estudiantes que se han visto obligados a denunciar la situación, con profesores desmotivados en muchos casos a la hora de impartir sus clases vía telemática. Algunos ni siquiera han contado con los medios adecuados y, a la vista del desprestigio que la universidad mantiene con sus profesores, no es de extrañar personal docente e investigador que ha trasladado su preocupación al equipo rectoral ante el retraso en la planificación del próximo curso académico. A solo unos meses del inicio, nadie sabe cómo se van a gestionar las clases presenciales. Al parecer, ni el rector ni el vicerector lo saben tampoco. Cargos que le vienen bastante grandes y que están abocando al desprestigio nacional a esta universidad.